¿Qué es la licenciatura en turismo y hotelería? Soy Noemi Gualingre, directora de la licenciatura en turismo y hotelería que ofrece la Universidad Nacional de Quilmes. La licenciatura tiene por finalidad formar profesionales desde una perspectiva integral, respetuosos de los aspectos culturales y ambientales de cada territorio, que tengan capacidad de organizar, gestionar y operar tanto empresas turísticas como organizaciones del sector público y otros campos afines. Ofrece dos alternativas para nuestros postulantes. Una, la carrera de tronco único o completa, destinada a aquellos estudiantes que han finalizado la escuela secundaria o polimodal y también pueden postularse aquellos estudiantes de carreras universitarias inconclusas. Estos estudiantes, una vez matriculados en la carrera, pueden solicitar el requerimiento de las equivalencias que consideren oportunas. La otra alternativa es el ciclo de complementación curricular, que tiene por finalidad articular con las tecnicaturas de carreras afines, finalizadas y de reconocimiento oficial, mediante la cual aquellos egresados, cursando nuestro ciclo de complementación, acceden al título de licenciatura. Nuestra universidad cuenta con un campus virtual, mediante el cual nuestros estudiantes pueden cursar la totalidad de la carrera a distancia a través de la modalidad asincrónica, esto es, el estudiante puede adherir a sus tiempos y a sus horarios para seguir el ritmo de la carrera, mientras que la única instancia de presencialidad es el examen final de cada asignatura. La instancia de exámenes finales es la única que tiene carácter presencial. Para ello, nuestra universidad cuenta con una cantidad determinada de sedes distribuidas a lo ancho y a lo largo del país para facilitarles a nuestros estudiantes el contar con una alternativa cercana a su domicilio. La característica particular de nuestra carrera es que el estudiante, desde el primer día de clases, cuenta con un tutor asignado que lo acompañará a lo largo de toda su carrera. Otra de las particularidades que tiene nuestra carrera en esta modalidad virtual es que cada curso posee un docente experto en la temática, el cual es acompañado por un desarrollador de materiales didácticos que también cumple un rol docente, que tiene por finalidad guiar los contenidos de cada una de las asignaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!